Es necesario que los músculos estén estimulados, que se reparen lesiones y contracturas para evitar el deterioro de los músculos. También es necesario quitar las tensiones acumuladas que tensan las fibras musculares. Es necesario relajar la musculatura, pero a la vez también es bueno aumentar masa muscular y tonificar todos los músculos del cuerpo para evitar la atonía, evitar la flacidez y evitar que los músculos envejezcan. Unas partes del cuerpo están conectadas a otras a través de músculos, cadenas musculares, nervios y por este motivo es necesario trabajar diferentes partes del cuerpo que rodean la zona que tienes afectada. Por ejemplo, en caso de dar un masaje, lo mismo que cuando tenemos una contractura en la parte alta de la espalda, tenemos que dar un masaje en toda la espalda y en los hombros, porque para hacer una buena descarga hay que trabajar la musculatura de la espalda entera, ya que unos músculos están unidos a otros a través de tejidos y articulaciones. Y así, pues si quieres trabajar para reparar los músculos del cuello, por ejemplo, es conveniente que también trabajes en la zona de la cabeza y la parte alta de la espalda, incluso hasta los brazos y los hombros, ya que los problemas en los músculos del cuello repercuten a su vez en los músculos y nervios de la cabeza, de los homóplatos y la parte alta de la espalda, y también repercuten en los músculos y nervios de hombros y brazos. Y si las contracturas son grandes y crónicas, pueden estar afectados los músculos del pecho por tensión en las clavículas. Las personas que tengan contracturas en la parte alta de la espalda han de trabajar también la parte baja de la cintura y lumbar y el pecho. Igualmente, la parte baja de la espalda va unida a las caderas, a las caderas y a la pelvis y al abdomen. Si por ejemplo quieres trabajar el suelo pélvico, has de trabajar también la parte baja de la espalda y los muslos. Y si tienes problemas en las piernas o en los pies, es conveniente trabajar los músculos de los muslos, incluso la pelvis, porque todos van enlazados. La tensión o el deterioro de los músculos de la cabeza y de la cara puede estar asociado a varios trastornos de salud. La musculatura de la cara o de la cabeza, cuando está tensa, puede producir daños en nervios craneales y en el cuello, lo que potencialmente puede dar lugar a una variedad de trastornos de salud. Algunos de esos trastornos de salud incluyen cefalea tensional, brusismo, trastornos temporomandibulares, tinnitus o zumbidos en los oídos, neuralgia del trigémino. Puede verse afectado el nervio vago y poder repercutir en la garganta causándote problemas para tragar. El nervio vago puede afectar también al corazón, a los pulmones y al sistema digestivo, etc. Tiene muchas funciones. Cuando tienes tensión o problemas en los músculos de la cabeza y de la cara, también pueden verse afectada tu visión. La tensión en los músculos de los ojos y la cara puede afectar la función visual, causar visión borrosa, fatiga ocular, dificultad para enfocar los colores y otras alteraciones de la visión. Las migrañas también pueden ser creadas por tensión, por tener tensión en los músculos de la cabeza y de la cara. El estrés emocional o psicológico puede contribuir a la tensión muscular en diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza y la cara. El estrés crónico puede aumentar la probabilidad de tensión muscular y agravar los síntomas. Tener los músculos del cuello flojos o si los tienes muy tensos y doloridos puede repercutir en los nervios del cuello y potencialmente también influir en funciones cerebrales y afectar a nervios que tienen funciones en la cabeza, así como causar también otros problemas de salud. Algunas complicaciones asociadas con la tensión muscular del cuello podrían incluir la neuralgia ocipital que causa dolor en la parte trasera del cráneo y del cuello porque la tensión muscular comprime y irrita los nervios ocipitales causando dolor de cabeza. También se puede crear dolor de cabeza cervicogénico. Estos dolores de cabeza se originan en el cuello y pueden extenderse hacia la parte trasera de la cabeza, la frente o los ojos. La tensión muscular en el cuello puede ejercer presión sobre los nervios craneales lo que puede provocar síntomas como dolor, debilidad, hormigueo o entumecimiento en los brazos, en las manos o los dedos. Ahora hay mucha gente que se le duermen las manos en la noche en la cama. Esto puede ser el resultado de hernia de discos cervicales, estenosis espinal u otras complicaciones que afectan a la columna vertebral que ahora después te diré algo sobre por qué se duermen tanto las manos. La tensión muscular en el cuello puede afectar los nervios vestibulares que son responsables del equilibrio produciendo mareos, desequilibrio y vértigo que también existe mucho ahora. La tensión en el cuello también puede producir un deterioro de la articulación temporomandibular. Esto puede causar dolor en la mandíbula, chasquidos al abrir o cerrar la boca, crujidos, dificultad para masticar y dolor referido en la cabeza también y en el cuello. La tensión muscular crónica en el cuello puede interferir en el sueño y provocar problemas como insomnio o sueños fragmentados. Te despiertas y te duermes muchas veces o dificultad para conciliar el sueño y puede afectar a las funciones cerebrales. Ahora vamos a ver la musculatura tensa, contracturada, deteriorada o lesionada en el pecho puede estar asociado a varios problemas de salud. Algunas condiciones que pueden ser causadas o agravadas por estas circunstancias en el pecho son precisamente el dolor en el pecho, con punzadas también, dificultades respiratorias y falta de oxígeno en el organismo. Esto está pasando mucho a las personas que fortalecen demasiado los músculos pectorales. Los músculos pectorales ayudan a mantener una postura adecuada y equilibrada. Si estos músculos están tensos o están debilitados, pueden tirar de los hombros hacia adelante y provocar una postura encorvada. Esto puede resultar en dolor de espalda, de cuello y de hombros, y así como también desequilibrios musculares en la parte superior del cuerpo. Una musculatura pectoral debilitada o lesionada puede contribuir a la disfunción del hombro, como el síndrome de pinzamiento del hombro o la tendinitis del manguito de los rotadores. Estas condiciones se caracterizan por dolor, inflamación y limitación del movimiento del hombro. El nervio vago es el décimo par craneal y es responsable de varias funciones importantes en el cuerpo. Incluyendo la regulación del sistema nervioso autónomo y en la presión arterial también influye. Este nervio está conectado a varios órganos en el pecho, en el pecho y en el abdomen, como el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Si los músculos del pecho están tensos o están contracturados, esto puede ejercer presión o restricción en la zona donde el nervio vago se encuentra. Tener una musculatura tensa, contracturada, deteriorada o lesionada en los brazos, en las manos o en los dedos puede también causar otros problemas de salud, como problemas en el codo, mucha gente le duele el codo, en el túnel carpiano, causar tendinitis, bursitis, epicondilitis y crear bloqueos en meridianos importantes de los brazos, como es el caso del meridiano del corazón y del pericardio, meridiano del pulmón y los intestinos. Tener la musculatura tensa, contracturada, deteriorada o lesionada en la zona media y baja de la espalda, es muy importante, puede contribuir al desarrollo de hernias discales y otros problemas de salud. A continuación voy a mencionar algunas de las condiciones que pueden estar asociadas con estas dificultades musculares. Se puede producir hernia discal por tensión o lesión en los músculos de la zona media y baja de la espalda. Una hernia discal puede comprimir los nervios espinales y causar dolor, entumecimiento, también debilidad o problemas de movimiento en las piernas y en los pies. El dolor lumbar puede ser agudo o crónico y puede dificultar las actividades diarias. También puede causar espondilosis lumbar, que es el desgaste degenerativo de las vértebras y de los discos en la zona lumbar de la columna. Cuando está la musculatura tensa, contracturada o deteriorada en la zona media y baja de la espalda, puede contribuir al desarrollo o al empeoramiento de la estenosis espinal. La parte lumbar, la región lumbar y los nervios asociados también están conectados con los órganos reproductores y la tensión o los problemas en la zona media y en la zona baja de la espalda pueden afectar al flujo sanguíneo, a los impulsos nerviosos y a la función muscular en este área, lo que puede contribuir a síntomas como dolor pélvico, disfunción sexual, dificultades en la erección o en la lubricación de la mujer y trastornos del ciclo menstrual. El suelo pélvico es un grupo de músculos y tejidos que sostiene los órganos pélvicos, incluyendo la vejiga, el útero y el resto, la próstata. La musculatura tensa o debilitada en la zona media y baja de la espalda, la zona lumbar y sacra, puede afectar negativamente a la función del suelo pélvico, lo que puede dar lugar a trastornos como incontinencia urinaria, prolasos en los órganos pélvicos o disfunciones sexuales. Los problemas en la zona media y baja de la espalda pueden también estar asociados con niveles elevados de estrés y de tensión. El estrés crónico puede afectar los niveles hormonales y la respuesta del cuerpo, lo que a su vez puede influir en la función sexual y reproductiva. Tener la musculatura floja, tensa, contracturada, deteriorada o lesionada en la zona del abdomen puede contribuir a crear problemas también en la zona lumbar y otros problemas de salud. Si los músculos abdominales están debilitados o están muy tensos, puede provocar un desequilibrio muscular entre los músculos abdominales y los músculos de la espalda, incluyendo los músculos lumbares. Este desequilibrio puede afectar la postura y la alineación de la columna vertebral, lo que aumenta el estrés en la zona lumbar y puede dar lugar a dolor, a hernias discales y lesiones. Los músculos de la espalda baja pueden sobrecargarse y trabajar más para compensar la debilidad abdominal. Si tienes el abdomen débil, los músculos abdominales juegan un papel clave en el mantenimiento de una postura adecuada. Si los músculos están debilitados o están demasiado tensos por hacer demasiado deporte para el abdomen, la postura puede verse afectada, lo que puede llevar a una mala alineación de la columna vertebral. Además, la falta de tono muscular en el abdomen puede contribuir a problemas digestivos como las hernias, el estreñimiento o el reflujo ácido. Los músculos del suelo pélvico y los músculos abdominales trabajan en conjunto para proporcionar soporte y control en la región pélvica. Entonces, si los músculos abdominales están debilitados o están en mal estado, puede haber una alteración en la función del suelo pélvico, lo que podría contribuir a la incontinencia urinaria. En realidad, unos músculos están conectados a otros. Todas las cadenas musculares se van conectando con la región contigua, con la de los alrededores. Y esto hace que el prolaso tenga parte de su origen en músculos vecinos que están flojos o con falta de tono. Tener la musculatura demasiado floja, demasiado tensa, contracturada, deteriorada o lesionada en la zona de las nalgas y de las pelvis, lo que es todo el suelo pélvico, puede contribuir a crear problemas en la zona lumbar, movilidad de las piernas y los pies y problemas en el suelo pélvico y otros problemas de salud. También puede crear dolor lumbar. Los músculos del suelo pélvico son fundamentales para el soporte de los órganos pélvicos. El control de la vejiga y los intestinos y la función sexual dependen de los músculos del suelo pélvico. Si estos músculos están debilitados o están lesionados, pueden surgir problemas como incontinencia urinaria, prolasos y difunciones sexuales. Los músculos de las nalgas y el suelo pélvico desempeñan un papel importante en la estabilización y el movimiento de las piernas y los pies. Si estos músculos están tensos o están contracturados, puede afectar negativamente la movilidad de las piernas y de los pies. Los músculos del suelo pélvico, si están demasiado tensos o demasiado flojos, puede haber una desalineación de la columna vertebral y otras estructuras del cuerpo, pudiendo crear dolor de espalda, de cuello y de hombros, así como una postura encorvada y desequilibrada. La debilidad o demasiada tensión muscular en los glúteos y en las nalgas puede afectar la estabilidad de la articulación de las caderas. Esto puede llevar a problemas como la bursitis de cadera, la tendinitis, la disfunción del abrum en la cadera o en la articulación sacroiliaca. La disfunción en los músculos del suelo pélvico puede tener un impacto en la función sexual, tanto en hombres como en mujeres. Puede causar dificultades en la excitación, el orgasmo y la satisfacción sexual. Tener la musculatura de los muslos demasiado floja o cuando está demasiado tensa, contracturada, deteriorada o lesionada, puede contribuir a la aparición de problemas en la zona de las caderas, también en la pelvis, en las rodillas, en las lumbares y causar otros problemas de salud, pudiendo crearse dolor en caderas. Si estos músculos de los muslos están débiles, tensos o contracturados, puede producirse dolor en la zona de la cadera, que puede ser agudo o crónico. La musculatura de los muslos es crucial para el soporte y la estabilidad de las rodillas. Si los músculos de los muslos que llegan alrededor de la rodilla están débiles o están desequilibrados, puede aumentar el riesgo de lesiones como la tendinitis rotuliana, el síndrome de fricción de la banda iliotibial, el desgarro de menisco o la inestabilidad de la rodilla. Los músculos de los muslos, como los isquiotibiales o los cuadrices, están conectados a la zona lumbar de la columna. Si estos músculos están tensos o están contracturados, pueden generar desequilibrios musculares y estrés en la columna lumbar, en la zona lumbar, lo que puede resultar en dolor o problemas lumbares, como la lumbalgia o la hernia discal. Si los músculos de los muslos están desequilibrados en cuanto a fuerza y flexibilidad, puede generar una distribución desigual en la carga de las articulaciones como las caderas, las rodillas y los tobillos. Esto puede aumentar el riesgo de desgaste articular, osteoartritis y lesiones articulares. Si los músculos cuadrices están mucho más fuertes que los isquiotibiales, puede generar una tensión excesiva en los isquiotibiales y aumentar el riesgo de lesiones musculares como los desgarros. La tensión en los músculos de los muslos puede manifestarse como dolor en la zona lumbar o en la región de las caderas. Igualmente, tener la musculatura de las rodillas, de las piernas, las pantorrillas, los tobillos o los pies demasiado floja o demasiado tensa o tenerla contracturada, deteriorada o lesionada, puede contribuir a la aparición de problemas reflejos en otras partes del cuerpo y afectar a la salud en general. Los desequilibrios musculares en las piernas, en las rodillas, en los tobillos o en los pies puede provocar una mala alineación postural. Esto puede generar una tensión excesiva en otras partes del cuerpo como la espalda, los hombros y el cuello, lo que puede resultar en dolor crónico y problemas de movimiento. La debilidad o la tensión excesiva en los músculos que rodean las articulaciones de las piernas y los pies pueden aumentar el estrés en las articulaciones. Esto puede contribuir al desarrollo de lesiones como esguinces, tendinitis, bursitis y desgaste articular. La falta de tono muscular en las piernas puede afectar la circulación sanguínea. Esto puede provocar la acumulación de líquidos en los tobillos y en los pies, dando lugar a hinchazón, avarices y otros trastornos circulatorios. Cuando los músculos de las piernas, las rodillas, los tobillos o los pies no funcionan correctamente, puede haber alteraciones en la biomecánica de los movimientos. Estas alteraciones pueden poner más tensión en otras partes del cuerpo, como las caderas o la columna vertebral. Y esto puede conducir a problemas como la ciática o el síndrome de dolor paletofemoral. Cuando los músculos están debilitados o incluso están tensos, existe un mayor riesgo de sufrir lesiones por sobrecarga, como la tendinitis o la facitis plantar. La tensión muscular excesiva en las piernas, conocida como síndrome de piernas inquietas, puede afectar al sistema nervioso por vía refleja a través de puntos en los gemelos y puede interferir con el sueño y provocar dificultades para conciliar o mantener el sueño. Hay unos factores que se muestran aquí, fíjate, que pueden influir enormemente en los músculos del cuerpo. Hoy día, el principal problema con el que nos encontramos es la introducción de sustancias tóxicas y metales inhalados. Los tóxicos inhalados, por sí solos al respirarlos, ya nos crean tensión muscular y dolor de cabeza, sin entrar en más detalles de otros síntomas que producen. Y los metales, al entrar en resonancia con las ondas que usan y usamos en casa, hacen que se tensen, se deterioren y se recuezan los músculos de todo el cuerpo. Pero principalmente lo notamos en la cara, en la cabeza, en la garganta y vías respiratorias, respiratorias porque es el primer sitio donde se inhalan y donde se instalan y dañan al entrar por las mucosas de los ojos, de la nariz y de la boca y tal. Todos estos tóxicos y lo demás impactando en nuestro cuerpo forman un arma destructiva de músculos, nervios, ADN de las células, etcétera, etcétera. Quedando expuestos en primer lugar, en primer lugar están la piel y los músculos, antes de que todo esto penetre en el interior de nuestro cuerpo, causando estragos en la salud a todos los niveles. Son factores externos que dañan nuestra salud y que no podemos controlar las personas hoy día de momento. Y son la causa número uno de nuestros problemas musculares y de salud. Hay otros factores que influyen en el deterioro o la tensión de nuestros músculos y que dependen de cada persona cuidarse o no hacerlo. Muchas personas no se cuidan, sobrecargan y deterioran sus músculos con las posturas inadecuadas o con actividades que nos causan posturas incómodas. Las lesiones traumáticas, cuando te das un golpe o por caídas, también dañan los músculos. Incluso la ira y la rabia reprimida causan brusismo o presión en la mandíbula. El estrés emocional influye mucho en crear tensión muscular. Y los factores de estilo de vida, como la falta de sueño, la mala alimentación, la falta de actividad física o la falta de estiramientos en el cuerpo, también el consumo de cafeína o el alcohol, pueden influir en la salud muscular en general. A nivel emocional hay otros factores que influyen para que nuestros músculos estén más predispuestos a deteriorarse, a tensarse, a sufrir una rotura de fibras musculares o padecer de mialgias y dolores en un músculo o grupo de músculos. Y entre ellos, los que causan estos problemas son el miedo. El miedo paraliza. La mayoría de los dolores musculares están relacionados con el miedo. Por eso los dolores en las piernas siempre están relacionados con el miedo a avanzar, miedo a ir hacia adelante en algún área de tu vida. Y si ya tienes miedos y temores ante la situación mundial que se está viviendo ahora, o tienes miedos por tu economía, por tu trabajo, entonces lesionas tus músculos, los tensas y te duelen. Hay gente que le aparecen dolores de la nada en un codo, en una rodilla, en donde sea, y no se dan cuenta que ellos mismos lo están creando. Si a esto le sumamos las ondas dañinas que nos impactan, entonces tenemos asegurada la tensión y el dolor muscular. Eso como poco. Cuando tienes miedo de no poder llegar a cubrir las necesidades básicas, miedo de que te falte dinero o tiempo, puedes causarte mialgias o dolores musculares. Esta interpretación emocional se refiere a todos los músculos del cuerpo que presentan dolor, tensión o cualquier tipo de molestia o lesión. Todos los músculos que movemos por nuestra propia voluntad. Los músculos representan el desarrollo de la fuerza, la polaridad entre tensión y relajación. El estado de los músculos nos indica cómo conquistamos y nos desenvolvemos en el mundo exterior. Nos indican la flexibilidad, la actividad y la movilidad. Nos dicen cómo nos adaptamos al mundo. Si tienes problemas musculares, te están indicando que tienes una falta de voluntad o motivación para actuar en la vida o para avanzar en lo que tú deseas y posiblemente por un miedo que te bloquea. Los músculos representan el esfuerzo y la motivación, ya que están formados por células que transforman la energía química en energía mecánica. Esto quiere decir que los músculos transforman el pensamiento en acción. Lo que tú piensas, lo que tú piensas, te lo transforman en acción. Lo que tú piensas hacer, los músculos te ayudan a llevarlo a cabo porque forman una reserva de energía. Por eso los músculos tienen una función de recuperación, para recuperarse y volver a disponer de esa energía, de esa reserva de energía. Cuando una persona tiene miedo de fracasar o tiene miedo a no estar a la altura por desvalorización, siente una falta de empuje y puede tener atonía muscular. El músculo se le va, se le queda más chico o pérdida de peso porque siente en su interior que no vale la pena hacer músculos si está seguro de no ganar la batalla. Toda persona debe encontrar metas, objetivos o deseos que le motiven de verdad y confiar en su fuerza y capacidad para avanzar con voluntad y con empeño. Los músculos te permiten moverte o mover una parte de tu cuerpo cuando lo deseas mediante tu voluntad. Por eso, cuando hay problemas musculares está relacionado a falta de voluntad o falta de motivación para actuar. O te desvalorizas y te sientes impotente para realizar alguna actividad física. Mucha gente se siente inferior para hacer algo y no actúa. Le echa la culpa a la circunstancia, a la sociedad o a otros pero en realidad en su interior no quiere moverse, no quiere ir en esa dirección porque no se siente seguro o se desvaloriza, no se siente a la altura de eso. Cuando tienes cualquier dolor muscular significa que te sientes culpable por hacer lo que quieres y actuar en lo que deseas hacer o en lo que te apetece. Siempre es culpa relacionada con la parte del cuerpo donde aparece el dolor. Solo hay que interpretar lo que significa cada parte del cuerpo. Si tienes debilidad muscular te indica que no confías en tu fuerza, no confías en tu capacidad y que no tienes suficientes motivos que te entusiasmen no tienes suficientes motivos que te entusiasmen para moverte o avanzar hacia lo que deseas en tu vida. Es una desgana por la vida. Es una desgana por la vida y al no tener suficiente voluntad mental tus músculos se cansan y se debilitan para indicarte que necesitas una chispa interior. Necesitas un impulso que te haga coger fuerza interior para actuar y tus músculos también reaccionan. Muchas personas tienen miedo de llegar a la meta a la meta que desean. Tienen miedo porque tienen otras contradicciones o porque creen que va a suceder algo malo si consiguen hacer realidad sus sueños. Pero con el dolor y el problema muscular tu cuerpo te está recordando que es importante que des un cambio interior porque es necesario para ti actuar y avanzar. Tu ser interior te está expresando lo que debes hacer dependiendo del músculo o de la cadena muscular que esté afectada. Si tienes problemas en los músculos de la cara es porque deseas expresar más tus emociones pero no lo haces. No te permites expresarlas por miedo al que dirán y a que te juzguen pero debes buscar el valor para expresar tu verdad. Si tienes miositis lo que es inflamación de un tejido muscular te está indicando la rabia y la ira que sientes por todos los esfuerzos que tienes que hacer en un trabajo en el que te sientes obligado a cumplir pero es un trabajo que no te motiva ni te apetece. Como solución emocional para sanar los problemas musculares hay que cambiar las creencias rápidamente y hay que elegir confiar en tus sueños confiar en tu capacidad y en tu fuerza para hacerlo realidad. Debes aceptar con el perdón y amor todos tus errores y experiencias del pasado y perdonar a todas las personas. Todos los dolores musculares se liberan y se quitan cuando te perdonas y perdonas a los demás y cuando te permites actuar y hacer lo que desea tu corazón confiando y creyendo que todo va a salir bien con la mente siempre positiva escucha los deseos de tu alma. Es muy fácil encontrar cuál es tu pasión solo tienes que ver a qué áreas a qué cosas le prestan más atención y más energía en qué cosas empleas más dinero y más tiempo en qué en qué en qué cosa es en la que más piensas y de la que más hablas ahí es donde está tu pasión. Tengo toda la información completa de cada parte del cuerpo tanto a nivel emocional como la información de otras causas síntomas y consecuencias que crea tener deterioro debilidad o tensión muscular en cada una de las cadenas musculares del cuerpo la información completa está en mi página web autogestiona tu salud para no alargar demasiado este vídeo no lo he hablado todo porque es mucha la información que tengo además parte de esa información no me la dejarían no me dejarían hablarlo aquí ya sabéis que esta plataforma tiene sus normas y no consiente en hablar de ciertas cosas la información completa está en el texto que acompaña a cada uno de los 10 audios con frecuencias diferentes para reparar los músculos de las distintas partes del cuerpo son audios en 4D para estimular reparar regenerar relajar y aumentar y tonificar a la vez todos los músculos del cuerpo y las distintas cadenas musculares para equilibrar los músculos esta mezcla de frecuencias apoya la recuperación la relajación natural y la regeneración de los músculos después del ejercicio promueve una circulación saludable y una nutrición profunda del tejido para ayudar a acondicionar y restaurar la energía de los músculos cuando están cansados deteriorados o lesionados son 10 audios y te recomiendo que leas la información completa que hay en cada uno de ellos porque cada uno es diferente dejo debajo del vídeo los links de los 10 audios para los músculos también los dejaré en el primer comentario que aparece fijado arriba y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida y más